Hola a todos sean bienvenidos a otro gameplay aquí en el canal En este caso pues ya han de haber visto lo que es un poco en el título Porque ahorita no me acuerdo el nombre Esto es lo que es un nuevo juego Es como les digo, es un battle royale Que ahorita se encuentra entre alfa, pre alfa Que fue anunciado lo que es en la E3 Y pues bueno, ahí se lo anunció y todo esto Yo por ahí me registré Y tuve así la suerte De pues poder Ya saben, ahorita está registrado En fin, a ver, en este caso A ver, estoy jugándolo Lo que estamos de hoy día de fecha, viernes 27 de julio Y hubo unos cuantos problemillas para poder ingresar al servidor Ya que lo que es la invitación pues Te envían a tal lugar, tienes que ingresar a Discord Y ahí te dan una de descarga Y de ahí si ya estás ingresando En fin, veamos El carácter de mi personaje Yo creo que lo voy a poner así Así, asado, cocinado La barbita no Unos momentos después Entonces creo que no te lo tengo que hacer Nada más y voy a confirmar Bien, Rapture Rejects por Cina Dean y Happiness Les voy a mostrar en un momentito unas imágenes Que tienen que ustedes haber visto lo que es esta historieta cómica Pero además lo han de haber visualizado como memes Que hay por ahí Que también tiene su serie de lo que es Su serie web Su serie animada web Vale En lo que es en YouTube Y bueno Ellos decidieron sacar este Battle Royale A ver, creo que estamos bien con las opciones Todo esto Los controles los tengo yo por acá abajo Y ya A ver F Tengo que interactuar Abrir R Recargar 1 y 2 Equipar arma La T es granada Espacio Dash Shift Spring O sea, para correr M para abrir el mapa Y Q y E para rotar la cámara ¿Por qué Q y E para rotar la cámara? Es que esto es como que La perspectiva desde la parte de arriba Ya Y pues bueno A ver Ya está customizada Y uses Eh, sí A ver Solo hay dos servidores Europeo Y esto no dirán Entonces vamos a buscar match Esta va a ser sí o sí Mi primera partida ¿Vale? No, yo tampoco me He ingresado Iba a ingresar Porque me enviaron la invitación Mismo la semana anterior Iba a ingresar mismo el viernes Pero lastimosamente Tuve que salir Y tenía que descargar el launcher Y se demoraba Pues entonces pues No estuve a tiempo ¿Vale? Así que veamos Lo adin, lo adin A ver si nos encuentran la partida A ver también Cómo va el El ping Wow Ok Vale Como podemos apreciar Aquí hay líneas De lo que son el disparo A ver Ok Doy golpe Ok ¿Qué hice? Pues no sé Se alzó No sé por qué Pero se alzó Oh Wow Hay más gente por aquí A ver Entonces lo primordial Salía a encontrar un arma A ver Eh No No hay como ingresar Por aquí No hay como ingresar Son ventanas Ok Veamos Sigamos buscando M Vale Vamos Ay Un poquito más Por acá Vamos a abrir Estamos por acá Ok Vale Armadura Creo que era eso Perfecto Vale Todavía no estoy acostumbrado Este de abajo Ok Creo que era el mismo Así mismo en la parte Inferior derecha Tengo lo que es Pues se ve Las armas que tengo En el inventario Y todo esto A ver Vamos a salir de aquí Vamos a dejar Todas las armas Que estén por acá Ahorita creo que No hay que darle Importa Ah no No hay que darle Importancia Pues más que nada Porque digamos Que se acerca Lo que es la tormenta 20 minutos después Hola gente ¿Cómo estamos? Este Bien Más o menos Vieron un inicio Hubo un problema Con el servidor Así que pues Me tocó Digamos que Volver a entrar Y pues Todo un relajo ¿Vale? Así que por eso Es que vieron Como digamos Que la introducción Un poco de partida Y toda esa cosa No sé En realidad No me acuerdo Más o menos Pasó ya Como una Media hora De lo que ocurrió Eso de ahí Pero bueno Son cosas De lo que viene a ser El alfa ¿Vale? Así que pues Se le perdona Más que otra cosa En fin Veamos que tenemos Por acá Me voy a poner Así Listo Confirmar Y ahora sí Vamos a buscar Una partida Y pues nada Este Bueno Hasta eso Ya estuve Más o menos Chequeando un poco más Me puse a buscar Que parece que Se han habido Ya gameplays Y toda la cosa Y pues bueno Ya tengo un poco más De experiencia Entre comillas ¿Vale? Todo cuestión De volver a acostumbrarse Esto de aquí Ok Entonces He aparecido Por acá Y he tenido La mala suerte De que a mi compañero Le tocó un arma Apenas entró Vamos Abrimos aquí Rápido Rápido Ok Equipémonos Tengo otra arma Tengo munición Tengo munición No sé De qué es eso Pero me sirve Yo lo agarro Nomás Sigo aquí Hay alguien aquí Estoy más que seguro Pero creo que no Ah es cierto Necesito recargar Eso es algo Que tengo que acordarme Que aquí las armas No se te recargan Solitas Malas costumbres De otros juegos En fin A ver Este Oh Interesante Listo Viene a ser Esta mi segunda arma Wow No 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 Ah Ok Eso fue Espantoso Vale Cierto Tengo que Acostumbrarme También a la interfaz Que abajo está La arma Cuánta munición Tiene el arma Etcétera Etcétera Son cosas De acostumbrarse Ok Entonces vamos A buscar otro match A ver Qué tal Nos va En este caso Ok Y bueno Aquí estamos Como se llama El lobby De espera Todos están sacando La mugre Ok 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 Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Vamos a entrar Al edificio De aquí A ver Rápido Un arma Recarga Perfecto Tengo otra Cosa Que me imagino Que es un arma Aquí hay un poco Más Ok Si hay alguien Por ahí Lo vamos Lo vamos A dejar vivir Ok Veamos Sigamos por acá No va mal En el aspecto Al menos De lo que es El pink Porque Pues Según leí Wow Ah Recarga Un bomba Se lo esquivó Ay no Recarga 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 No No lo tengo Ok Y ya parece Que también Lo tiene Pero aún así Me está buscando Espero que se pelee Con el otro Dejamos encerrado No 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 quiero Soy muy joven Para esto ¿No tengo una segunda arma? No parece que no Ok Ok No No tengo Una segunda arma Una deuda con la sociedad Más tarde Aquí hay un loot Bueno una caja Un cofre Como gusten ya llamarles Ok Bien Una mejor arma Munición Y esto Perfecto A ver No ¿Sigo sin tener? Ok Entonces Si hay mismo Munición Para cada tipo de arma Vale Pensé que tal vez Era universal Ok Lanzador de disco Perfecto Yo ya tengo uno Ok Recarga Uff Estuvo cerca No Me dio No está mal Vamos a hacer un corto Hasta que inicie otro juego ¿Vale? Otra partida Que diga Varias bromas malas Después Ok Vamos por acá Vale ¿Esta es un arma? No No sé qué es Pero bueno Me lo equipe Ay No Por acá Más munición Supongo yo Y otra vez Estoy sin arma En serio ¿Qué clase de suerte es esto? Le vas a atacar A alguien que no tiene un arma La puñetada limpio Como en mi barrio Ok Compramos Uy un loot Vamos Vamos Primera kill En este juego Genial Ahora Agarremos munición Esto No tengo algo mejor Me dice A ver Vamos Con la segunda arma De una vez La vamos A equipar Y perfecto Tenemos Cinco disparos Vale Ok Ya tenemos un poco más de munición Y bien Nos vamos A ver Revisemos Estamos justo en la línea Así que no hay problema Tengo un poco de curiosidad Ah vale No hay como Es que como tenía presionado Mucho tiempo F Parecía que todavía Iba a sacar Más contenido Pero bueno ¿Esto qué es? Bandage Ah ya 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 A ver Tengo dos ¿Cómo uso esto? Ah vale Tengo que darle click Ok Y esta es la curación Vale 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 A ver Esto Creo que si hay un atajo De De teclado Supongo yo Pero bueno No me he percatado Hasta ahorita Así que a ver Vamos a seguir curándonos ¿No me deja? No me deja No parece que no me deja más Bueno A ver Sigamos recolectando Más armadura Funny pack Ok No sé qué será A ver Recarguemos A ver No puedo girar Ah Rayos Ok Este A ver No me deja Ah es que ya no tengo Vale Vale No me percaté De los números Ok Supuestamente Esta es una mejor arma En teoría A ver El último Y vamos a guardar Este de Bendeja A ver Tenemos 20 En esta arma Y tenemos 10 En este Vamos a quedarnos Con esta Aquí hay algo Ok Vale Tenemos un poquito De armadura Ah Entonces Todo el lado derecho Es el equipamiento La vestimenta Por así decirlo Ok 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 Espérate Estoy dentro Estoy fuera Hay que salir de aquí Rápido A ver Donde estoy Ya estoy adentro Ok Que es usted Vamos a andar Ya un poco Más calmadito Wow A ver Vale Él Él también huyó No lo culpo Ah y aquí Está La arma Ya vi Donde es Para cada Munición De que arma Ok Ojo 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 Genial No sé Que es esto Pero me lo voy a equipar Parece que es mejor Item del que tenía No No tengo ese item Así que no me lo equipa Vale Esto es mejor Que esto Ojo Ok Se está reuniendo Más gente Por aquí Creo A ver Esto es mejor Arma O peor Arma Yo creo Que es mejor Arma Ok Ya Ya tengo A ver Cambiemos La perspectiva Que más tenía Este sujeto Ok Tengo algo Para recargar esto A ver Cuántas 30 De 81 Ok Ok No sé Que hizo ahí Pero bueno A ver Estoy escuchando Por acá Tiroteos Vale Aquí he dejado Armas De las Que no son Tan buenas Y ya estoy Dentro del círculo Otra vez Milagrosamente Digo Porque no está Mirando Tan Oh 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 Ok Tengamos No 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 Bueno Ya Ya Dejémoslo así O sea Está mejor Que Antes Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo en los comentarios Gracias por ver el video Compartir Ya saben Dale like Y todo eso Que tengan un buen día Bye bye